Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Climcer. En Climcer no tenemos sucursales. Ahora. Amortiguadores Monroe en Escapes Monterrey. Monro. Los amortiguadores que dan a tu auto camioneta un mejor control, frenado y estabilidad en carretera y todo terreno. Maneje seguro con amortiguadores Monroe y suspensiones Rancho. Instalación gratis. Te esperamos en Escapes Monterrey en la glorieta de cinco señores. Serviclo. Servicio técnico especializado en reconstrucción e instalación de frenos y frenos y clutch. Rectificación de discos, tambores y volantes motrices. Accesorios para frenos. Modificación para clutch. Buster. Balatas a cambio. Te esperamos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. Domingos, mediodía. Carretera Internacional Cristóbal Colón número 1501, Colonia Santa Rosa, Oaxaca. Frente a Come. Bueno amigos, vamos a comenzar el programa con una entrevista que le hicimos a uno de los instructores que vienen de Guadalajara, vienen de Ponta México. Él estuvo aquí impartiendo un curso teórico y práctico que vamos a ver primero en la entrevista. Jesús Andurtún, subcoordinador ventas motos e instructor de seguridad vial. ¿Puedes explicar el curso que acabamos de ver? ¿De qué es la finalidad? ¿De qué se trata? La finalidad de llevar a cabo ya la práctica es precisamente bajar el conocimiento que adquirimos en la teoría. Aquí vamos a ver el slalom, de alguna manera un poco más diferente. A manera de que los motociclistas tengan un mayor control en sus propias motos. Y después nos vamos a ir a la técnica del frenado. Para que sepan cómo frenar en un estado de emergencia. Después de esta parte nos vamos ya a lo que es la tabla de equilibrio. Donde ellos tienen por obligación que durar 12 segundos, obligación entre comillas, 12 segundos arriba de la tabla. Chicos ahora les voy a presentar la crónica del curso de manejo a la defensiva. Y partidos por Honda Motor City. Y nuestro amigo Rafita nos los va a presentar. Donde hubieron muchísimos pilotos y ganó nuestro amigo Juan Carlos Urbano. Bueno amigos el curso empezó muy temprano a las 9 de la mañana. Nos fuimos a un cine donde hubo una información de cómo se maneja en la ciudad. Cómo se maneja el pasado el tope. Cómo se maneja el frenado. Esto fue un curso teórico. En el que se hicieron en el primer día cerca de 35 invitados. Que todos hoy son motociclistas. Y después de esa teoría nos fuimos al estadio de fútbol ahí en la Granada. Donde hicieron varios eslabros. Los 35 pilotos hicieron varios eslabros. También practicaron una especie de una tarifa a pasar equilibrio. Y el que ganaba el que hacía más tiempo pasando el equilibrio. Fueron dos días. En el segundo día ganó Juan Carlos Urbano. Se ganó un casco. Y la verdad es que estuvo muy emocionante. Le enseñaron cómo frenar. Hubo varios videos de accidentes de motociclistas. Cómo debe de manejar la gente. Y hay cuatro puntos que cuando va uno automovilista manejando. Uno ve que se dan puntos ciegos. Entonces ya van a los pilotos de los motos. O no deben de circular. Deben ir atrás de los coches. Y bueno todo esto se vivió. En el siguiente día también hubo 35 participantes. Hubo comida, un taco, hubo regalos, hubo frenos. Bravo. Y chicos. Si quieren ver quién ganó el Corona Ofros. No te despegues de máxima velocidad. Oye Rafa, mi coche no arranca. No te preocupes Polo, llévalo a Servicio Carreras. Tienen una promoción de afinación en 990 pesos para todos los coches de 4 cilindros. Ah, es verdad. Servicio Carreras. ¿Y dónde están? Se encuentra en Rancho Escondido número 6, Colonia Escarita de Jojo. Claro. Voy a llevar mi auto a Servicio Carreras. A que le hagan la afinación. A máxima velocidad. A máxima velocidad. A máxima velocidad. No te preocupes con el cono.